Música Música Entonces ahora vamos a cruzar hasta aquí Cuando lo vayamos acercando paramos para no entrar todos de golpe Entramos como clientes, somos clientes ¿Qué no hay que hacerse un seguro? que va a abrir una cuenta Es así, vamos a abrir una cuenta, cambiamos monedas Preguntamos que seguros de vida Preguntamos... No, 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 no. ¿Quieres hacer una reclamación? Una reclamación. Pues bueno, ellos lo descubren y lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Bueno, dios. Perdón. Mira, para abrir una cuenta, ¿cuánto es el importe mínimo que hay que...? La pandemia casa, por la confesina, mira. Hola, buen día. Porto aquí para el centro de Barcelona, intentando ir a dar dinero a alguna oficina y están todas las oficinas con unas cuas de la basca. No puedo ni entrar a cap lugar a dar dinero. Es decir, es que ha pasado alguna cosa. ¿Es cliente de esta cocina de la nuestra? Sí, sí, sí. Sí. Vale, no sé si también tenía curiosamente mucha gente hoy. No, pero por eso te decía que no hubiese pasado alguna cosa, que no hubiese algún corralito o alguna cosa semblante o algo. Ves que hay mucha gente, muchas cuas a todo arreo. No, no, no. Vale. A ver, a ver, es verdad que es una acción que no es circunstancial, ¿eh? Es una acción, a ver, dissenyada, dissenyada por la PAT, que es la plataforma de la hipoteca. Ah, vale. Es una forma que tienen de fruta. Claro, lo que están haciendo es que están colapsando. Bueno, la idea es buena. Sí, sí. Pero la idea es que ellos van a... van mucha gente al grupo y ellos colapsan. Y ahora estoy aquí, porto 40 a 20. Ah, bueno, es que ahora hay apatía, digo, hostia, venga, venga. No, no, mira. Y ahora las patadas de los que tengo allá, hay que no parir ni nada, ¿no? No, 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 es una... es eso, no apatéis ni nada. Vale, pues, venga, muchas gracias. Adiós. Venga, acabate bien, adiós. ¡Venga, acabate bien!